There's no place I'd rather be Que onda chavos de 2Cut México Este es Given y bienvenidos a este video En el cual les voy a enseñar a como obtener El guante de Siegfried, ese guante Que basicamente tambien nos sirve para Tener un trofeo en este nuevo mapa De God of Covey, bueno primero que nada Para poder obtener este guante, necesitamos Conseguir un huevo Y vamos a hacer ciertos pasos con este huevo Para que nos den una reencompensa El guante de Siegfried, así que bueno Vamos a comenzar y antes les invito a que dejen like Si la guía les sirvió al final del video Bueno chavos, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el huevo El huevo lo vamos a encontrar en la zona del Pack-a-Punch Y si no saben como ir al Pack-a-Punch, les puedo dejar en la descripción El video, una vez que estamos en la zona del Pack-a-Punch Nos vamos hasta el piso de abajo Y en donde está la alcantarilla, miramos hacia arriba Y vemos que el huevo está ahí atorado Lo siguiente que tenemos que hacer Es poner el huevo en un nido Y hay varias ubicaciones de nido, sin embargo Les estoy mostrando la más fácil de utilizar Que es inmediatamente regresando al mapa Después de irnos por el Pack-a-Punch Lo ponemos a anidar Y tenemos que esperar a que un dragón queme la zona Después vamos a esperar dos rondas Porque el huevo se tiene que enfriar Y lo podemos volver a agarrar Luego de esto vamos a hacer una serie de retos Y el primer reto sería matar a Zombies Napan Hacer este paso es muy sencillo Simplemente hacemos una bola de zombies Los juntamos, esperamos a que el dragón llegue Escupa fuego y queme a los zombies Para que se incendien y nos cuente Los zombies Napan, simplemente son 15 zombies Napan Luego tenemos que hacer bajas múltiples Igual 15 bajas múltiples Lo podemos hacer con cualquier arma Podemos usar snipers Pero básicamente tenemos que matar a dos zombies Con una bala A eso se refiere, podemos usar insta kit El siguiente es matar a zombies de cuerpo a cuerpo Pueden utilizar el escudo para que les sea más fácil Y lo siguiente que tenemos que hacer Es poner a incubar el huevo Nos regresamos a la zona del Pack-a-Punch En el piso de hasta abajo Y ahí vemos la incubadora Al hacer esto vamos a empezar una ronda especial En la cual tenemos que defender O más que nada matar zombies Para alimentar con sus almas La incubadora Después de haber matado a los suficientes zombies Nos va a decir que ya no existe ninguna amenaza Y vamos a tener que esperar A que el huevo se vuelva a enfriar Dos rondas Así que les recomiendo que hagan esto Casi a final de ronda Para que pasen dos rondas Lo más rápido posible Una vez que han pasado las dos rondas Volvemos a la zona del Pack-a-Punch Ya nos va a permitir tomar el huevo Nos va a dar 5000 puntos de experiencia Que es como que hemos finalizado La serie de retos que tenemos Regresamos a la zona de las lápidas Y ahí indicamos que queremos reclamar Nuestra recompensa En la parte del huevo Y ahí está nuestro guante de siempre El guante la verdad es muy útil Tiene tres funciones Primero es un dragón que escupe fuego La otra es lanzar el dragoncito Para que esté volando Y ayudándonos con los zombies Que están en nuestra espalda Y la última función Es hacer un golpe bastante fuerte Eliminando a todos los zombies Así que chavos Espero que les haya gustado la guía Compártanla con sus amigos Mientras tanto yo me despido Espero verlos en el siguiente video Y esto es G-Ven Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!